Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, sí señor, soldado soy de Jesús, sí señor, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús, sí señor, soldado soy de Jesús, sí señor, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!